Señor, gracias Señor Te vengo a decir, te vengo a decir Oh mi salvador Que yo te amo a ti, que yo te amo a ti Con el corazón Te vengo a decir, te vengo a decir Toda la verdad Te amo Señor, te adoro Señor Con el corazón Yo quiero cantar, yo quiero cantar De gozo y de paz Quiero llorar, yo quiero llorar De felicidad Te vengo a decir, te vengo a decir Toda la verdad Te amo Señor, te adoro Señor Con el corazón Sí Señor, te adoro con todo mi corazón Te vengo a decir, te vengo a decir Oh mi salvador Yo te amo a ti, que yo te amo a ti Con el corazón Te vengo a decir, te vengo a decir Toda la verdad Te amo Señor, te adoro Señor Con el corazón Con el corazón Yo quiero cantar, yo quiero cantar Yo quiero cantar, yo quiero cantar De gozo y de paz Yo quiero llorar, yo quiero llorar De felicidad Te vengo a decir, te vengo a decir Te vengo a decir Toda la verdad Te amo Señor, te adoro Señor Con el corazón Con el corazón Con el corazón De felicidad Y de volucidad Con el corazón De conocimiento Con el corazón De felicidad